Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Urge. Y estamos en la casa, estoy escuchando unos pasos fuera. Coño, ¿qué suena tú? ¡Hostias! El ciervo, tú. Flipa, un momento, ¿han puesto algo ahí delante? Ah, no, 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 una cosa rara. Recordad que estamos justamente donde lo dejamos, ya tenemos aquí lo que es el vehículo este acuático, ¿ok? Tenemos ahí otro bicho, un bicho de estos que te he probado meado, etcétera, etcétera. Se trató básicamente de llevar esto aquí y de trabajar un poquito más en el tema de los purificadores, ¿vale? Deciros ya de entrada, antes de nada, que esto estoy grabándolo bastante seguido del anterior porque estaré fuera este fin de semana y no tendré tiempo para grabarlo. Entonces estoy ya grabando, digamos, seguido. Así que he podido leer un comentario, un par de... o un comentario solo que ha habido, pero los otros no los podré leer si habéis dejado, obviamente, ¿vale? Entonces los veremos el siguiente. Obviamente me habéis dicho que se pueden recoger tuberías de las vallas. Esto es interesante. Aparte de que también tendré que trabajar con el tema de... del tema de hacerse un jardín en casa o... Ah, esto es cable. Bueno, a ver si alguna me da tuberías. Ah, no, sí, sí que te da tuberías, sí. ¡Oh, que no lo había visto tú! Muy grande, Cris, muchas gracias, guapa, por decírmelo, la verdad. Jamás se me hubiera ocurrido. Bueno, a ver, a lo mejor sí, pero hubiera... ¡Hostias! Ya me veis a mí farmeando vallas todo el puto rato. Ya veréis. Todas las vallas que encuentre, vaya que voy a pillar. Ya os lo digo, ¿eh? Porque esto es necesario, tío, para hacer todo, tío. Es que... ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues el tema que también me habéis dicho, el tema del jardín, ¿vale? Para el tema del FAD y tal. Que las gominolas, las barras de proteínas están hechas de gusanos y que te pueden aumentar la enfermedad. Esto ya no lo sé, ¿vale? Esto no tengo ni idea. Pero bueno, tampoco es descabellado. Y poca cosa más. Bueno, a ver, si me habéis dejado, como digo, comentarios después, no los habré leído y los comentaremos el próximo día, ¿vale? Así que, nada, a ver, ¿cuántas tuberías tengo? Tengo cinco. Flipas. Pues ahí había bastantes vallas más, ¿eh? Había bastantes vallas más. Vamos a guardar esto aquí. Tendríamos que conectar... Hacer una tubería que vaya de aquí a aquí. Por cierto, otra cosa. Me parece que aquí me equivoqué. Editando lo vi. Aquí tenemos... Ah, no, esta está purificada totalmente. Y solo hay un 5%. Ah, vale. Pues no, no. Está purificada, está purificada. Vale, no, entonces me callo. Pensaba que lo había hecho mal de alguna manera, que se habían mezclado y tal, pero no. Hostia, esto está lleno otra vez, tío. Vale, entonces, esto ya está purificado. Vamos a abrir aquí. ¿Por qué no se llena, tío? Vale, a ver, vamos a probar otra cosa. Que esto ya me tiene... Me tiene mosca el tema este, ¿eh? Claro, por eso no se llenó de orina... De orina... No pura, tío. Porque no conectaba bien. Esto tiene que... Es esto, ¿no? No me falta, tío. Joder, duct tape y metal sheets, ¿en serio, loco? A ver, representa que de esto de aquí a aquí no va. Vale. Pues entonces... Aquí solo me devuelve la tubería y no me devuelve el otro. Entonces esto tenemos que hacerlo desde aquí, interpreto yo. Vale. Vale. Uf, interesante. Interesante. O sea, va por ahí. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vale, pues nada. Vamos a tener que hacer otra, ¿vale? Y esta vez vamos a hacerla de... Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vamos a hacerlo desde aquí... Hasta aquí. Que vaya llenando. Y vamos a tener que hacer otro contenedor. Bueno, podremos usar este, pero este está lleno. Vamos a tener que hacer otro. Que este estaba... ¿Dónde, tío? Aquí. Plastic bag. No, me niego. Me niego a usar una bolsa de plástico, tío. Porque es que si no, al final... Bueno, o encuentro otra. Es que, claro, tengo que vaciar esto. Esto no lo puedo mover ya, de hecho, ¿no? Me parece que tendré que joderme y usar la bolsa. Tendré que joderme y usar la bolsa, tío. Para hacer otro contenedor. Porque esto no lo puedo conectar allí, ¿no? De ninguna manera. Interpreto yo que no, ¿no? Es demasiado largo, ¿no? Evidentemente. Vale. Pues tendremos que usar la bolsa de plástico, gente. Es lo que hay. ¿Vale? Si queremos ir más rápido a la hora de... De... Quitar esto. Tenemos que hacer... Bolsa de plástico, tío. No hay más. La bolsa de plástico la tenía por aquí. Y vamos a construirlo. Vamos a construirlo. Vamos a colocar, pues... Por aquí. ¿Por qué no gira? Ah, vale. Aquí ya está. Siempre me pasa igual, tío. Esto lo vamos a colocar aquí. O bueno, espérate. No, 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 no. Aquí, aquí. Aquí tiene que ir. Vale. Esto ya está. Y esto va llenando, ¿no? Va llenando, pero claro. Va a tardar lo suyo. Aún no está lleno del todo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Cerrar esto. Y vamos a llenar botellas vacías. De aquí. Que tengo bastantes. Y vamos a llenarlas... De pis. De... Y lo vamos a colocar ahí. Venga. Vale. Ah, ya está. Ya está vacío esto. Ah, vale. Puta madre. Pues entonces me oyó. Y aquí... Espérate, que no quiero beber por error. Porque este tío es un poco más oca. No, no. Es que voy a beberlo sin querer. No, no. Paso, paso, paso. Esto lo colocaremos aquí. Ahí. ¿Qué más? Esto. También. Y por último... Joder, cuántas caben, tío. Ah, vale. Ahora. Vale. Pues tendremos que hacer otro tal que vaya hacia allí. Otra... Otra pipe. De aquí a aquí. Espera, no. Ahora no. No, porque ahora se contaminará lo otro. Y paso. Vale. Pues nada, tío. Hemos sacrificado una bolsa de plástico. Creo que tenemos que hacerlo. Vale. Entonces, otra cosa que me gustaría hacer es algo de luz, tío. Glue. Batería. Wood y urid. Madre mía, tú. Pide más una puta luz que yo que sé. Vamos a descansar. Paso a hacer la luz. Ya la haremos otro momento. Vamos a descansar, tío. Sí, tío. Que si no... No veo nada. A ver. Perfecto. Me meo. Otra vez. Para no perder la costumbre. Vale. Es que tú flipas. Como si estuviese bebiendo todo el puto día yo, ¿sabes? O sea, te cagas. Es increíble la cantidad de pis, tío. Que es que no doy el abasto, tío. No doy el abasto. Debería hacer mucho... Muchos purificadores, tío. Porque es que no tengo un montón de pis. Vale. Mira. Aquí has apuesto esto, tú. Te cagas. A ver. Esto aún con le queda. ¿Cuánto le queda? Vale. Vale. Ah, vale. Mira, justo. Voy a decir cómo puede ser que esté empty. Vale. Vamos a cerrar esto. Esto vuelve a estar lleno, tú. Es que te cagas. Te cagas, chaval. Madre de Dios. Vale. Pues nada. Vamos a rellenar las botellas. Y lo que haremos será llenar la lancha, tal vez. O... Es que el otro vehículo me mola, eh. Este vehículo me mola, tío. Bueno. Da igual. Vamos a poder hacerlo. O sea que... Vamos a llenar el vehículo este porque mi intención quiero ir a Geyserville hoy. Me gustaría ir a Geyserville y con la lancha me parece a mí que va a ser un poco incómodo. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí. De momento. El día que vayamos a Orlando, entonces ya sí, porque podemos pasar por mar. Eh... A ver. ¿Esto cómo está, por cierto? Está a la mitad, realmente. Vamos a colocar un poco. Buah, es que no llena nada, tío. Esto. Vale. Y esto. Vale. Yo creo que con esto, suficiente. Vale. ¿Y esto aquí está... Aún está lleno? Ah, pues sí. Vale, pues vamos a acabar de llenarlo. Vale, ya está. Ahora sí que está vacío. Pues entonces esto tal vez sí que lo ponga en la lancha. Porque esto... Realmente... Bueno, pues vamos a hacer un poco aquí, un poco allí, ¿no? Vale. Vale, está todo. No, falta este. A ver. Vale. Pues... Eso. Que... Me gustaría ir a la ciudad de Hazerville para lootear y tal. Joder, no veas, tío, lo rápido que crece esto, ¿no? Tendría que encontrar más bolsas de plástico. Uf, pero he encontrado solo que una, tío, en lo que llevo de juego. Te cagas, ¿eh? Vale. Pues entonces nos vamos, creo. Me voy a llevar... Bueno, no, no me llevo nada más. No me llevo... ¿Esto ya está? Ah, no. Voy a tener que poner esto a purificar también. ¡La hostia, tío! Vale, listo. Perfecto. Y aquí que vaya purificando. Y esto está purificando también. Y así estamos. Vale. Voy a guardar la tubería y nos vamos a lootear, gente. Porque si no... No me sea retarde. Tenga. A ver. Ah, es que no me cabe. Tira esto. Vale. Nos vamos para Hazerville. Voy a guardar. Es que quiero ir ahí. Quiero ir ahí porque hace bastante tiempo que no voy. Y... Hostias. Me acabo de cargar el coche, ¿en serio? Solo tengo 15 duptapes, ¿eh? O sea, poca broma. Poca broma. Tenemos que lootear bastante. Por suerte el loot se regenera. Ando un poco mal de cosas, ¿no? De... De stats. Tío, ¿por qué sales? Vamos a tener que planear por dónde vamos, ¿eh? En cambio, el sonido del papel. No lo sé. A ver. Para ir allí... Solo podemos ir por la carretera, ¿no? Vale. Uf. Vaya putada. Te voy a tener que dar la vuelta que flipas, tío. Bueno, a no ser que... Bueno, vamos a probar de ir por allí. Vamos a probar. Suerte. A ver, en esta caja que hay. Barra por deinas, tú. Me dan un huevo de esto. Por cierto, voy a tener que pillar madera. Para el tema de las luces. Ya que estoy, voy a hacerlo. Y así a la tendré. Toda la madera que pueda. La voy a pillar. Porque así tendré para hacer luces. Cada luz me parece que te pide dos. Puede ser. No estoy seguro. A mí no es para hacérmenos un par, tío. ¿Sabes? No sé si a qué podré pasar con esto, eh. A ver, ¿dónde estoy? Podré pasar. Vale, no lo creo, ¿no? Anda, mira, mira la armadura tú con el... Con el hueso y tal. Claro, tal vez por eso mejor la lancha, ¿no? Por eso tal vez mejor la lancha, tío. Porque, tío, ir por aquí... No puedo. Sí que puedo, pero es un rollo, tío. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto es un... ¿Qué es esto, tío? Me ha parecido algo muy raro, tío. Vamos. Vamos a intentar ir por aquí. Este es el puente roto. Estaría bien reconstruirlo. Ponerle algo para pasar con el coche, tío. Si no... Va a ser un rollo, tío. Tener que pasar por aquí todo el rato. Si queremos ir allí. El problema es que la lancha aquí... Claro, no sube esto, eh. O le cuesta mucho subir. Vamos para allá. Vamos para allá. Voy a intentar no acelerar mucho. Mira, cajas. Las cajas sí que voy a pararme a pillarlas, eh. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tubería? Genial. Hostia, qué gran... Qué grande... Diciéndome lo de las tuberías... Lo de las vallas, eh. Lo que pasa es que, claro, el problema es que no hay muchas tampoco, eh. O sea, tampoco nos emocionemos. ¿Esto qué es? Esto es zumo. Bueno. ¿El zumo? Venga, va. ¡Wow! Flipa lo que me da esto, tú. Me da bastante tal... Bastante... Estamina. Que he escuchado. Ah, vale, es el coche. Joder, macho. Ahora me llueve en tuberías, tú. No te lo pierdas. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Madre mía, tío. ¿Qué cojones? No sabría definir qué es esa mierda. Debe ser... Parece un bicho descuartizado, tío. O aplastado por algo. Flipas. Hazelville. Tío, ¿qué coño? ¿Qué es eso? Ah, deben ser las hojas estas. Vale. Otra vez esta cosa ahí en medio, ¿eh? Fijaos. Gullrod, Pericolban... Había un sitio donde había lacha bueno, ¿no? Yo lo pillé, lacha bueno. ¿Esto qué es? ¡Hostias! Esto es un lead purificado, ¿no? ¡Buenísimo! Buenísimo, buenísimo. Señor. Aquí es donde más gastamos, ¿eh? Por el tema de la subida. Supongo. Me había emocionado, pensaba que era más urlite. Vale. Ya estamos llegando, ¿eh? Otra caja. Flywood. Y ahora entramos en un túnel donde puede haber bichos. Míralos ya de entrada. Pero bueno, estos aparecen igualmente. A ver, apare... ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? Deja mi coche, anda. Tenéis una manía con... Con... Con darme de hostias al coche, tío. Entonces se me jode y esas cosas. Pues lo que estaba diciendo es que... Estos bichos aparecen igualmente. Aparecen en más o menos cantidad, pero aunque no haya nada de niebla... Aparecen. Bueno, bienvenidos a Hazerville. Esta ciudad siempre me da escalofríos, tío. Siempre me da... Me da mal rollo, tío. Vale, metal sheets. Ahí tenemos otra bolsa de plástico. De plástico de basura, que diga. Estoy ya pensando en a ver si encuentro una bolsa de plástico. Pero va a ser difícil. Esta ciudad está siempre envuelta en niebla, ¿eh? No es que sea la niebla haya subido. Es que esta ciudad siempre está así. Vale, aquí un punto muerto. ¡Hombre! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Hostia, que llevo un arma, ¿eh? Cuidado. Aquí tenemos un bicho de estos volador. Este es el motel. ¡Oh! Dios, ¿qué es esto? Ah, vale. El bicharraco este. A ver. Aquí he encontrado algo más. ¿Hay algo más aquí o no? Me lo ha parecido. Vale. ¿Qué, amigo? ¿Sabes bajar o no? Pues parece que no. ¡Oh! A traición, cabrón. Bueno, tú. What the fuck. Vale. Es que esta ciudad siempre está infestada, ¿eh? Parece que aquí la niebla... ¡Hostias! Aquí en esta ciudad siempre hay más peña, tío. Independientemente... De la niebla que haya. Esto no lo quiero para nada. ¿Qué tal, compañero? Hostias. Este me lo tengo que cargar, ¿eh? Este me... ¿Ya me lo he cargado? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Vale, dame esto. Vale, a ver. Necesito... No tengo wire, ¿no? Estaría bien hacerse un poco más de armadura. Si me encuentro uno de wire. Bueno, a ver tú. Que me estás dando por culo todo el rato aquí. Taca, 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 taca. No me ha derogado ni un telediario, tío. El tío este, ¿eh? Joder. No veas lo fuerte que estoy. Esto se puede romper. Anda, mira. ¿Qué tenemos aquí? Vale, cuidado porque esto suelta niebla, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Revolver! Revolver. ¿No tenemos surid? Botella de plástico. Baurrum. Esto sí que me lo voy a comer. Que por cierto, también me habéis dicho, es verdad. Me habéis dicho, mira cómo sube el gas hacia arriba tú, flipas. Me habéis dicho también que pruebe de combinar la pistola de agua con el ácido y que tendrá un arma letal. Pues no lo había pensado. Bueno, tú. ¿Qué tal, amigo migusano? ¿Cuánto hacía que...? Es que esta ciudad es mortal. Anda, mira. Voy a combinarme esto. Con esto. Ya tenemos... Ah, no. Es que coño. Ah, vale. Espérate. Ah, que me la habían quitado. Ah, muy bien. Bueno, nada. Nada. Claro, por eso no me ha bajado vida cuando me han dado caña. Muérete, hombre. Mira, se va el gusano, tú. Ah, ahora me ha visto, ¿no? Ven aquí, ven. Pínchate. Eso es. Pínchate, pínchate. ¿Está muerto? ¿O se está haciendo el muerto? Qué rápido te has muerto. Hasta es raro. Duct tape. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto. Duct tape. Este no lo puedo abrir, pero este sí. ¡Bolsa de plástico! ¡No me jodas! ¡Bolsa de plástico! ¡Nice! Este no. A ver, bolsita de plástico, gente. Para pillar Urid y no se atasque la mierda del purificador. Ya veis que es importante que al menos el tubo que vaya hacia el contenedor esté en la parte central. Ok. Así que... Nada, se ha convertido en un ítem bastante importante, al parecer. ¡Eh, qué coño! ¿Otra? ¡Ay, no está Kea! Maravilloso. Pues entonces tiro esto. Madre mía, tío. Tendría que tirar cosas, tío. ¿Pero qué? A ver, la pila a malas también la puedo tirar. La barra de proteínas no la quiero. Pero el otro sí, tío. La mayoría de cosas las necesito. ¿Metal? ¿Tengo hueco para metal? Sí. Vale, menos mal. Tarp. Genial. El tarp también es algo que es muy importante que lo cojáis siempre. ¿Y puedo pasar? Nittel. ¿Esto convendría pillarlo? Esto no lo había visto nunca, tío. No sé qué tirar. Voy a tirar la madera, tío. Esto voy a pillarlo por si acaso. Ya lo tendré. Madera podemos conseguir en más sitios. Me parece que está anocheciendo. Aquí tenemos una entrada en una alcantarilla, me parece. Ah, no. Tren. A ver, está cerrado. Y menos mal. Botella de plástico. Hombre, a ver. Estaría en pillar algo de esto. Tío, qué putada, tío. Es que... A ver. Esto lo necesito. ¿Y qué más tiro, tío? Es que no lo sé, tío. Una botella, va. Una botella no nos va a salvar de mucho. Tengo que volver, tío. Necesitaría hacerme... No sé si se puede, pero molaría que se pudiera... Hacer una mochila, tío. Para llevar más cosas. O... Poner cofres en los vehículos. Hostia, pues mira. Una cosa que podríamos hacer es ir a buscar el vehículo aquel... Que me dijisteis que en principio se puede montar un cofre encima. E ir con... Con ese vehículo. Bueno, ya me ha visto todo. Y este es de los que corren. Me sigue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Míralo, míralo. No voy a dejar de seguir. No me dura nada, pero nada, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Y esto negro? Ah, es la sombra. Es una sombra, ¿vale? Pero que hace como una especie de nube negra en el cielo. Es increíble. Vale. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. El jinete encima de la cabeza del caballo. Jack Hazard. After Worm Hazardville was named. Ah, o sea que este fue... La ciudad... La ciudad de Hazardville fue por este hombre. Que se llamaba Jack Hazard. Se hicieron... Hizo Hazardville. Interesante. Hostia, es un tornado. Duck tape. Batería no. Duck tape sí. ¿Esto qué es? No lo sé. A ver, un momento. Tira esto. ¿Qué es? ¡Café! Venga. A mí. El café siempre es bien. Eso sí, tengo unas ganas de mear que flipas. Hostias. Se queda un poco... Un poco reventado, ¿no? Ahí. Debajo del camión. Tío, qué cantidad de tuberías, chaval hoy. Flipas, ¿eh? Flipa la cantidad... Un salta montón. Flipa la cantidad de tuberías, tío, que me estoy encontrando. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Duck tape. A ver. A malas duermo aquí. Me interesa... Mirar bien toda la ciudad esta. Back meet. ¡Ey! Ahí hay un plano de algo, ¿eh? No sé de qué. Alcohol. ¿Qué es esto? Producción de puro urlid. Por favor. Extrime la precaución porque es requerido en este proceso. Si el proceso es requerido correctamente... Puede ser peligroso o incluso letal. Producción de urlid puro. Bueno, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Parece. No sé. Urof. Esto sí que lo necesito, tío. Esto sí que lo necesito. Esto sí que lo necesito, tío. Para ir... Esto hay que reunirlo todo. Porque esto nos quita la... La orina y nos quita la enfermedad. Nos quita la orina y la enfermedad. Lo que pasa es que voy a tener que regresar, ¿eh? A ver. Dame esto. Bueno, tú. ¿Qué cantidad de bichos? ¿Una granada? Vale, la granada tampoco. Es bastante useless, ¿eh? Ya la probé y no me gustó. ¿Qué tenemos aquí? Ducktape. Bueno, estamos pillando bastante ducktape, ¿eh? Las cosas como son también. Tengo 10 aquí. Más 15 que tengo en casa. Pues que es farmero. Farmeo puro también el puto juego, ¿eh? O sea, es que no paras de farmear. Es lo que hay. Voy a mear, creo. Voy a mear, creo. Tíralas llenas. Y esto. Vale. Solo tengo una botella, ¿eh? Bueno, tú. Tenemos compañía. Hostias. Sí que es verdad que está la gente con todo esto. Con los... Para fumar. Y está como... Meat, no. Y está como que murió fumando y... A raíz de lo que fumaba, pues... Pues entonces se intoxicaron. O algo así. Tiene la pinta, ¿no? Tiene la pinta. No sé. Anda, mira. Fuerza. A ver. Fuerza a la mitad ya, ¿eh? Con la coña. ¿Y esto cómo se sube, tío? Reduce damage intake. O sea, reduce el daño recibido. Y que mejora la histamina. Tío, ¿cómo se sube esto? ¿Alguien lo sabe? Y signes. Estoy a... No tengo nada de signes. Ah, vale. Porque me debí tomar lo que es el herbal liquid. Y entonces me quita... Me quita la... Bastante lo que es la... La enfermedad. Que no la contaminación, ¿eh? Es muy diferente. Hostias. Aquí tenemos un geyser, ¿eh? Esto estaría bien taparlo, tío. ¿Qué necesito yo para hacerme... El house thenting? Uno de tarp y cuatro duct tapes. Pues yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría, tío. Porque si no, aquí ya no voy a volver y se va a joder todo. Voy a tirar esto. ¿Vale? Voy a pillar madera. Para hacer los pilares. Y lo... Lo taparemos. Sí, sí, tío. Porque es que si no, aquí no volveré y entonces todo va a explotar. No puedo más. ¡Coyo! Muérete. Por favor. Gracias. Joder. No puedo pillar más madera. ¿Por qué? Ah, vale. Vale. Ya está. Joder. Venga. Vamos a hacerlo rápido. En un momento lo hacemos. No creo que des-spawneen estas bolsas, ¿eh? Vale, de hecho... Bueno, no puedo pillarlas ahora. Vale, listo. Y ahora... House thenting. Mierda. Ahí. Esto aquí. Y aquí. Listo. Esto ya lo construí, vamos. Como si hubiera estado toda la vida construyendo esto. Clipas, ¿eh? Vale, ya te lo hemos tapado. Easy peasy. ¿Qué tenemos por aquí? Esto... Esto... Me vuelvo a mear. Joder, tú no veas, tío. La cantidad de meadas que estoy echando hoy. Es que me quiero reservar... Venga, va. Este... Y este, tíralo. Voy a pillarme este. Vale. ¿Qué es esto? ¿De rifle? ¿Qué cojones? ¿Qué tiramos, tío? Tiremos una de plástico. Y pillamos las de rifle. Vale. No sé. Así tendremos la... Diferente munición, tío. ¿Sabéis? Para cuando tengamos las armas. Lo que pasa es que... Estoy en el mismo problema. Tengo que purificar... O sea, encontrar el sistema para que pueda disparar esto yo. Sin que se... Sin contaminar. ¿Sabes? Tendría que conseguir hacerlo esto. Pero no sé yo cómo es. Vale. A ver. Voy a subir por aquí. Cráneos ahí. Interpreto yo que si ahora yo siguiese... Si ahora yo siguiese lo que es la... La vía, ¿llegaría al lado de mi casa? No lo sé. Permito que lo dude. No voy a pillar nada más, tío. Es que no puedo pillar nada más. A no ser que sea de extrema importancia. ¿Esto es botella de plástico vacía? No. Esto está lleno. Pero bueno. Tampoco lo quiero para nada. Vámonos. Parece que aquí hubo un superviviente. Cloth. Duct tape. Blu bar. No tendrás ningún arma, ¿no, amigo? Más duct tape. ¿A qué sí que tiene pinta? Que si yo sigo esto, llegaría a mi casa. Pues no estoy seguro. ¿Puedo orinar aquí dentro? Voy a orinar, eh. Pero, ¿orinas dentro o no? No lo sé. No se ve el pis. Supongo. Interpreto si no, mala suerte. Vale. Pues, tío. ¿Cuánto más lo echo de menos ahora un cofre, tío? Para guardar. Para guardar las cosas, tío. Entonces... Aquí había un vehículo también, ahora que lo pienso, tío. A lo mejor en ese vehículo se pueden montar cofres. Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. Había unos baños... Para guardar partida. Y podríamos probar de... De construirnos un cofre. Y a ver si puedo montarlo en ese coche. ¿Qué pensáis? Vamos a guardar aquí. Eh... Aquí. Y entonces vamos a... Ahora que lo tenemos todo... Vamos a ir a donde yo recuerdo que estaba el coche. Que estaba para allá. Voy a ir andando. Estaba debajo de un... De un puente. O de un... Ahí arriba, creo. Ah, pero claro. Tenemos que probar de... O sea, tenemos que hacer lo del... Lo del... Lo del cofre, tío. Antes... A ver, voy a soltar aquí esto. Bueno, como hemos guardado... Si lo pierdo, no pasa nada. Hostia, ¿estos árboles no se pueden talar? ¿Qué dices? ¿Dónde tienen que ser estos? Una putada. Vale. Ahora sí que podemos. Vamos a probarlo. A ver si puedo ponerlo aquí encima. Y si no... Tendríamos que hacerlo con el que encontramos en el otro túnel. La otra vez. Joder, tío. Pero claro, tengo que hacer un montón de... De gasolina, tío. De pis purificado. Creo que era aquí, ¿no? Sí. ¿Podría? Lo pongo aquí delante. Sin ver... Y que no me tape la visión. A ver si lo pongo aquí. Voy a probar una cosa. Ya sé que esto no sé de qué hacer. Pero... El cofre me seguirá. O sea que con este también. ¡Hostias! Vamos a intentar no pisarle. ¡Hostias! Buenísimo entonces, ¿eh? Entonces el otro no me hace falta ya. El otro vehículo realmente. Mira el ciervo. ¡Me cago en todo! ¡Tú! ¡Deja mi coche! Hombre, hacía bastante que no te veía. ¡Cowman de urge! Ya no me duras nada, tú. Ya no me duras nada. Vale, 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 vale. Pues entonces voy a guardar cosas en ese cofre. Entonces voy a guardar cosas en ese cofre. Aquí se podrá entrar ya. ¡Hostias, tú! Que se puede entrar. Aquí no se podía entrar, ¿eh? Uy, 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 no, 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 no. Aquí no me meto ni loco ahora. A ver si me va a salir un bicho ahí, que no. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto tiene pinta de que es el... El donde pasó todo, ¿no? Bueno, voy a buscar las plantitas esas que... Que he tirado. Y dejaremos cosas en el cofre. Bueno, no, es que hasta que no tenga la gasolina, pero a ver qué hago. Ya, tampoco he probado de ponerlo aquí, pero yo asumo que aquí no puedo ponerlo. O sí. Un momento, aquí al lado, así, tío. ¿Podría? Hostias, tío, ya está. Aunque quede como el culo, me da igual. Pues me quedo con este cofre. O sea, con este coche, tío. Va más rápido. Bueno, el otro también a lo mejor iba bien, ¿eh? Vamos a guardar cosas, tío. Hostias, qué puta delicia, tío. Te lo juro. Poder montar cofres en los coches, esto es que ya lo sumo, tío. Bueno, este está lleno ya. Pero es lo máximo, tío. Esto os lo voy a guardar, ¿eh? Da igual. Aunque quede mal el cofre. Me la pela. Esto es más bien lo que es lo práctico, tío. Que llega a ser esto, tío. Te cagas. Vamos a echar un vistazo por aquí, por el... Por el gun range. El campo de tiro, a ver qué hay. Me encanta porque los botes de cristal los rompo y sale un cacho de tela, ¿sabes? ¿Esto qué es? Alcohol, no... Este el alcohol no lo quiero, tío. Para nada. A ver, para hacer cócteles y tal, pero... Hostia, podría ir a pillar el tarp que he tirado antes. Vale. Pues sí, deberíamos... Y aquí no hay nada, ¿no? Pegamento. Y aquí tenemos... Metal. Duck tape y metal. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ácido! ¡Hostias! ¡Ácido, ácido! Anda, mira, tarp. ¿Qué tú? Y ese pájaro no lo había visto nunca. He pillado. ¡Ah, pipe! Y aquí teníamos que... Y aquí teníamos que... Ah, esto es como una zona de juegos, ¿no? A juzgar por cómo están las máquinas ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, tío. A no ser que... Al ser el epicentro de la enfermedad, a lo mejor aquí se ha visto afectado más. Pero... Mira cómo está todo, ¿sabes? ¿Y qué ha subido ahora? No lo sé, porque me pone item added wire y no he visto lo que me ha subido. ¿Qué será? Pues como no sea la fuerza o la percepción, una de las dos. Podría ser... Una de estas dos, tiene que ser. Diría que percepción, porque fuerte me ha subido antes, o sea, no creo que sea ahora también. A ver, esta zona que está aquí... Puesta como... Por favor, entra. Y este quedó aplastado con la máquina de cortacésped, tú. Intentaron cortar no sé qué. No mal penséis, ¿eh? Por favor. A ver... Extractor... Metal... Vale. Nada interesante. Esto baja. Botella de plástico. No tenemos para dormir aquí. Es que está atardeciendo, ¿eh? Esta zona es la que yo dije, hostias, aquí hacerse una base estaría guay. Pero no sé yo, ¿eh? Hasta qué punto. Porque esto siempre está como envuelto con mucha niebla. Y aquí no me meto porque es... Mira tú, ¿que están jugando a bolos con los cráneos o qué? Vale, bueno, con nada. Poca cosa más. Siempre tiene mucha más niebla esta ciudad que el resto del mapa. O sea que... No sé si es buena idea. Joder, su puta madre. Este está... Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cojones? ¡Ey! Caldo de hueso. Hostias. Caldo de hueso. No sé si pirarme, ¿eh? Porque aquí con tanto bicho, tío, no sé si es buena idea quedarse. Bueno, tú. Encima tenemos esto. Mira, mira cómo sube, tú. ¿Qué dices? Hola. Joder. Bueno, nada. Voy a tener que cargar... Que cargarme el puto gusano. Venga, ya está, hombre. Más ruido dan, tío, las putas criaturas. Tío, dan un asco que flipas. Vale. No sé si había algún sitio para quedarse a dormir. He visto sacos, pero ahora no. O sea, sacos, colchonetas. En algún sitio que esté más protegido a poder ser. Voy a intentar mirar aquí en el motel. A ver si... Sí, mira, aquí, aquí. Claro, esto se ha vuelto a regenerar todo. Se ha vuelto a regenerar todo el luto. Vale. Pues... Nos quedaremos por aquí, ¿eh? Yo creo que me acaba de gustar el sitio. Pero es lo que hay, tío. No hay más. Y aquí había algo también, en esta zona, ¿eh? Debajo de esta mierda, tío. Aquí. Ahora que me acuerdo. Aquí había un lugar... Mira, aquí podemos dormir. En este sitio. Sí, aquí había... Otro tipo muerto. Ya no me cabe, tío. Vale. Vamos a tirar esto. A pensar que había más cosas, tío. Tal vez por abajo. No lo sé. Parece que alguien montó guardia aquí, ¿eh? A ver, es que hay varias sillas. Un grupo de personas estuvo de guardia aquí por algo. Pero... Pasaron a mejor vida. Vale. Pues nada, voy a... No hay nada más, tío. Pensaba que habría más cosas, tío. Pero no. Ya viene la noche. Vamos a mear. Acabo de llenar 100 botellas. Venga. Y, gente. Nos vamos para casa. Vamos a mear. Ay, ya. No tengo ni para empezar, tú. El meado en la cama. Cómo no. Vale. Vámonos de aquí. Falta la parte esta del medio. Pero ya la vendremos a mirar. ¿Vale? Ahora mismo no. Porque es que es meterme en un berenjenal, tío. Además ya no me cabe nada, tío. Ni en el cofre. Ni encima de mí. ¿Vale? A ver. Podríamos guardar cosas, sí. Esto... Ah, y el tarpe ese también. Estaría interesante pillarlo. El tarpe este estaría interesante pillarlo. A ver si me acuerdo dónde era. Era por aquí, ¿no? Sí, creo que era por aquí. Al fondo a la izquierda. Ah, claro. Pero ahora a lo mejor no hay tarpe ahora. Porque como es random el tema. A lo mejor no hay tarpe ahora. Lo que pasa es que me he extrañado que hubiera tanto. Tan cerca uno del otro. A lo mejor ahora no hay tarpe. Bueno. Ahora el metalcheats. Pipe. Hombre, ¿qué pasa, amigo? ¿Este qué es? ¿El maquinista? ¿O qué? Eso, mira cómo se ríe tú. De la broma que he hecho. A ver. Nah. Mala suerte. No ha habido tarpe. Un día nos tenemos que meter las vías del tren. Lo que pasa es que es... Da un canquelo que flipas. Venga. Ahí está. Ahí lo llevas. ¡Hostias! ¿Ya han aparecido las arañas? ¿En serio? Y esta araña va a seguir siguiendo, ¿no? Mírala, mírala cómo corre. No creo que me alcance. Bueno, no sé yo, ¿eh? Flipas. Joder, que no, digo. Empieza a haber bastantes bichos. Yo espero que no me sigan. Porque esta ciudad... Es el infierno, tío. De hecho, ya nos lo han advertido, ¿eh? Ya nos lo han advertido. Nos ponían... ¡No! ¿Y nosotros dónde vamos? Pues donde dice no. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué cojones? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡Me largo de aquí! ¡Me largo de aquí, me largo de aquí, me largo de aquí! ¿Qué coño es esto, tú? ¡Hostias! Pues es que estos me los tengo que cargar, tío. No me jodas. Porque tienen ahí no sé qué movida puesta. A ver, espérate. Tengo que parar el coche este, tío. Porque esto está contaminando, tío. ¡Qué cojones! Madre, qué... ¿Habéis visto la nube tóxica que había alrededor del coche? Espérate, espérate que voy. Me has quedado, muñeco, ¿eh? ¡Joder! Hostia, la que me habéis armado aquí, compadres, ¿eh? ¿Dónde está tu pipa? ¡Joder, macho! Mira tú, mira tú, mira tú. Bueno, tú, what the fuck. Mira tú el panorama que al final he tenido yo que disparar un arma por primera vez. Porque es que habían seis, tío, aquí, por lo menos. Y es que yo con el hacha, ¿sabes? ¡Flipas! ¡Hostias! Claro, estaban ahí, como con el motor en marcha, contaminando ahí porque sí, por toda la cara, ¿sabes? O sea, flipas. ¡Hostia, qué bueno, tío! Ahí va. Joder, tío, ¿cómo me voy? Vale, mucho ojo, porque es que ahora... Ahí viene cuando... ¡Oh! Tenemos que robar el coche, probablemente. Hay que irse. Por aquí. Bueno, llegamos a casa, gente. Por fin. Madre mía, tío. A ver cómo está la nibla. ¿Qué coño? Tía, por un momento me había pensado yo que estaban dentro. ¿Dónde están? More fog causes, more enemies. ¡Hostias, tú! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, amigos? Os voy a pillar la tienda, ¿vale? Espero que nos moleste. Me interesa esto. No me cabe, tío. Vale, da igual. A ver. Por cierto, aquí esto, obviamente, está completamente lleno de mierda. Pero, ¿qué coño? ¿Qué dices? ¿Qué es todo esto? Pero toda esta bicharraca ahí, ¿qué es esto, tío? Esto es porque están atraídos por la mierda esta, ¿no? Los atrae esto. Pero nunca me he encontrado tantos bichos. Supongo que es porque he estado más lejos o lo que sea. Madre mía, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo puedo? Bueno, a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor cuando salgo del juego y vuelvo a entrar ya no está. No sé. Dios santo, tú. Ten un poco más de puntería la próxima vez, campeón. Tenemos la niebla baja, pero aquí tenemos un festival de bichos que, vamos, que no se acaban, ¿eh? Bueno, es que está un poco arriba esto, ¿eh? No sé por qué exactamente. Bueno, supongo que es porque tengo que ponerme a hacer faena. Vale, vamos a abrir esto. Y que se vaya llenando. Y ahí vamos. Y ahora vamos a tener que conectar... ¡Buah, tío! Gente, para el próximo día. ¿Vale? Porque aquí tengo un montón de cosas que hacer. Vamos a hacerlo aquí. Y el próximo día lo que haremos será... Iba a hacer las luces, pero da igual. Porque si no se va a quedar un vídeo demasiado grande y tampoco me interesa. Vamos a montar las luces el próximo día. Vamos a limpiar toda esta mierda de aquí. Bueno, a lo mejor lo hago yo off camera. ¿Vale? Porque es que si no... Entonces haremos esto. ¿Vale? Y entonces montaremos las luces. ¿Vale? Pero tenemos que conseguir bajar un poco más la niebla. Que está un poco... ¡Hostias! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No he cerrado aquello. Va a estar a todo mezclado, tío. Me cago en la puta. ¡Dios! Me estoy estresando, eh. Te lo digo. Vamos a tener que quitar todo esto. Ah, no. ¿Esta está bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto está bien? Ah, vale. Ah, pues vale. Guay. Pues entonces este 55... Esto está puro. Vale. Es que tengo un cacao de cosas, tío. Que te puedes cagar abajo. ¿Sabes? Es a dejarme, gente. Voy a... Voy a... Voy a dejarlo aquí porque me estoy estresando. Lo juro, eh. Con tanto bicho, tanta historia, tanta botella y tanta mierda que me acaba de aparecer aquí ahora. Me he estresado. Así que, bueno, gente. Hoy, ¿qué hemos hecho? Hemos estado en Hazerville. ¿Vale? Hemos ido a Hazerville. Hemos loteado la ciudad. Hemos... Loteado un montón de cosas. Hemos explorado casas. Hemos explorado de todo. Y también nos hemos montado un cofre encima del coche. De este coche. ¿Vale? Que este coche me gusta porque... Sí que es cierto que el cofre ahí tal vez moleste. Pero bueno, puede ayudarnos mucho. ¿Vale? Si pones otro cofre al lado, pues nos puede ayudar también. ¿Vale? O sea, me refiero... Tenéis dos cofres ahí montados. Y aunque no quede estético, pues bueno, es válido para mí. Porque realmente... Pues es un coche que va rápido. Que te puede subir las cuestas que quieras y tal. Sí que es cierto que en el vehículo acuático puedes atajar. Y lo usaremos para ir a Orlando, por ejemplo. Porque tenemos que cruzar todo el mar. Y para no hacer toda la vuelta por la carretera, pues iremos con ese. Pero este para ir por carreteras, para ir por... En el mismo sitio, pues yo creo que podría estar bien. No sé. No necesito otro. A ver, si encontré un tráiler en Manomo Hotel, pues entonces me pillaré el tráiler. Pero bueno, de momento... Claro, también pide un pantano de gasolina el tráiler. Interpreto. No sé. La cuestión es que hoy hemos estado ahí. Hemos explorado tal. Hemos luteado bastantes cosas. Quería hacer un poco... Trabajar un poco y todo más en la base. Pero al final me ha sido imposible, tío. Porque es que se me echa el tiempo encima. Así que el próximo día haremos esto, ¿vale? Trabajaremos en la base. Nos montaremos luces. Miraremos el tema de la purificación de la orina. Lo haremos bien esta vez, ¿vale? Ya veis que cada vez hay más bichos por aquí. Todavía que la niebla está semi baja. No está baja del todo. Pero la niebla va subiendo poquito a poco. Así que nada. Trabajaremos muchísimo más en la base. Y no nos iremos por ahí, ¿vale? Pero bueno. Era necesario también lootear material. Porque nos estamos quedando sin. Así que es más, gente. Espero que hayáis pasado un rato entretenido. Muchas gracias a todos por el apoyo a la serie. Al apoyo al canal. El apoyo a mí, por supuesto. Todos los gracias también por los comentarios que me ponéis. Y me decís para seguir jugando bien el juego. Que la verdad es que no me está saliendo mal las cosas como son. Pero bueno, con vuestra ayuda. Obviamente. Sin vuestra ayuda no sería posible. Así que desde ya, muchas gracias. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Ya lo sabéis que pido un buen licazo. ¿Vale? Para que así os sepa que os ha gustado. Y así también me ayudáis a que se vea un poquito por YouTube. Y en próximos días contémoslo con esta historia. Y más que invitadas, invitados estáis. Un saludo, gente. Se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.